Números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Infórmate más en conaf.cl Yo también soy forestín. Conaf, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Aprovecha esta excelente oportunidad de inversión en Estados Unidos. Compra tu terreno en el estado de Florida en zonas urbanizadas y de gran crecimiento. Listas para construir cuando tú quieras. Terrenos de hasta mil metros cuadrados cercanos a las mejores playas de Estados Unidos. Por solo 25 mil y 35 mil dólares. Tenemos 45 años de experiencia en bienes raíces y te acompañamos en todo el proceso de compra. Contáctate con el equipo de American Prime Chile y resolveremos todas tus dudas. Ahora es el momento de aprovechar la nueva bolsa dúplica. La más conveniente, porque te da el doble. Puedes enviar el doble de videos. El doble de entretención con TikTok. Incluso los fails. Los audios de WhatsApp, aunque sean eternos. Libera todo el contenido que estuviste guardando con la bolsa dúplica. Porque al recargar semanalmente desde 1990 pesos, obtienes 4 gigas y 400 minutos. Bolsa dúplica. La única con el doble. Optáenla marcando asterisco 303 Gato. Movistar. Médicos hay. Lo que se necesita son médicos que elijan mejorar el futuro. Abogados hay. Lo que se necesita son abogados que elijan defender causas que nos importan a todos. Ingenieros hay. Lo que se necesita son ingenieros que elijan pensar que un buen proyecto es cuando ganamos todos. Porque profesionales hay. Lo que se necesita son profesionales autónomos. Libres de elegir el profesional que quieren ser. Universidades hay. Solo una es la autónoma. Universidad Autónoma de Chile Televisión. UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a una jornada nueva de noticias, por supuesto, a través de las pantallas de UATV. Hoy, viernes 11 de diciembre, estamos dispuestos, por supuesto, a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. Así que, de inmediato, lo invito a que conozcamos los titulares del día. Más de 200 casos nuevos con coronavirus se diagnosticaron en las últimas horas en la región. Hubo un incremento de exámenes PCR aplicados. Incautan más de 30.000 dosis de marihuana creepy en la Ruta 5 Sur. Un adulto mayor fue detenido con los 10 kilos de droga, cuyo balúo supera los 100 millones de pesos. Un conductor herido y seis máquinas forestales destruidas fue el saldo de un nuevo atentado incendiario en la región. Weichan Aucamapu se adjudicó este ataque. Bueno, un aumento en los exámenes PCR procesados en las últimas horas arrojó un importante incremento de nuevos casos con coronavirus en la región. Más de 200 contagiados. Si bien Temuco fue la comuna con más infectados en el último balance oficial, la frecuencia que está registrando Padre de las Casas y Angol es preocupante. Revisemos a continuación lo que ha sucedido en las últimas horas justamente con la pandemia en la Araucanía. El nuevo balance del Ministerio de Salud sobre la pandemia en la Araucanía arrojó que en las últimas horas se diagnosticaron 202 nuevos contagiados con coronavirus. Alta cifra que viene de la mano con el incremento esta jornada de los exámenes PCR procesados en la región. 1.478, número de muestras que se acerca al promedio de los 1.500 test que permiten realizar una mejor trazabilidad de los contagios. Temuco fue nuevamente la comuna con más casos en el último reporte, 39 infectados. Sin embargo, no deja de llamar la atención la alta frecuencia de contagios que están registrando otras comunas, como Padre de las Casas con 33 nuevos casos, Angol que registró 17, Lautaro también 17 y Vilcún 14 detectados con COVID en las últimas horas. Al desagregar por frecuencia tenemos que las tres comunas con la mayor cantidad de casos son Temuco con un total de 6.265 casos, Padre de las Casas con un total de 1.386 casos y Angol con 1.379 casos. Ante este nuevo incremento de casos, la Araucanía totaliza hoy 19.367 infectados desde el inicio de la pandemia. De ese total, 17.909 ya no pueden transmitir el coronavirus y 213 fueron detectados acá, pero residen en otras regiones. Aquellos casos que sí pueden contagiar y deben permanecer aislados aumentaron en las últimas horas y se encuentran distribuidos en todas las comunas de la región. 1.005 casos activos. Temuco con 236, Angol con 112, Padre de las Casas con 93, Lautaro con 79, Los Sauces con 46 y Villarrica también con 46 son las comunas con más contagiantes esta jornada. El total de fallecidos a la fecha de hoy es de 257 personas sin fallecimientos nuevos que informar el día de hoy. Los hospitalizados llegan a 179 este viernes, 20 en la unidad de tratamientos intermedios, 40 en la unidad de cuidados intensivos y 35 permanecen conectados a ventiladores mecánicos en distintos centros asistenciales de salud públicos y privados de la Araucanía. Bueno y comenzó la restricción de ingresos a la zona lacustre y costera donde se espera el mayor tiempo de umbras el próximo lunes cuando se produzca el eclipse de sol. En la región hay preocupación por la alta tasa de contagios con coronavirus. La Fiscalía Regional ya nombró 13 fiscales especiales y la ONEMI emitió una alerta temprana preventiva por precipitaciones. Los detalles en la siguiente nota. En las últimas horas se incrementó la circulación de vehículos en la zona lacustre y se han registrado accidentes de tránsito. Uno de ellos grave en la comuna de Villarrica donde murió una persona. Carabineros reiteró que todos los vehículos que provengan de comunas en fase 1 y 2 no podrán ingresar y sus ocupantes pueden ser multados y detenidos. El mayor de Carabineros, Manuel Aravena, comisario de la séptima comisaría en Villarrica, reiteró que hay estrictos controles policiales y sanitarios. Se comenzaron los controles sanitarios conjuntamente con otras instituciones con la finalidad de controlar y fiscalizar todos aquellos vehículos que ingresan acá a la zona lacustre. Principalmente orientado a que el ingreso a esta zona solamente son de aquellas comunas que están en fase 3, 4 y 5. Y eso es importante hacerlo presente de que todas aquellas comunas que están en fase 1 y 2 lamentablemente no van a poder ingresar a esta región. En la zona costera también se incrementaron los controles policiales y en distintas rutas hay barreras sanitarias. En la región hay preocupación porque los contagios con coronavirus se mantienen altos. El intendente Víctor Manoli llamó a la población, especialmente de las 13 comunas que están en fase 1 y 2, a permanecer en sus casas y respetar la cuarentena. También pidió, especialmente a los turistas, adoptar medidas de prevención sanitaria. Así que hacemos un llamado a todas las personas que quieran venir y no cumplan con los requisitos, sencillamente se les va a impedir el acceso. Además, estamos llamando al autocuidado y eso quiero que entiendan de una vez por todas, de que la pandemia la podemos controlar solo nosotros, mientras no llegue la vacuna y el autocuidado es fundamental. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, indicó que ante el evidente aumento de población flotante en la región y estando varias comunas en fases 1 y 2, nombró tres fiscales especiales para facilitar la labor investigativa en caso que se produzcan delitos, principalmente aquellos que atenten contra la salud pública. He decidido nombrar fiscales especiales para que de manera preferente se aboquen a la coordinación con las policías y otras autoridades públicas para favorecer la más expedita actuación en caso de que se cometan delitos y especialmente aquellos que afecten la salud pública, como el cumplimiento de cuarentenas, por ejemplo, entre otros posibles ilícitos. La UNEMI emitió una alerta temprana preventiva por precipitaciones y tormentas eléctricas. La directora regional, Janet Medrano, indicó que lloverá durante el fin de semana y para el lunes también hay probabilidades de precipitaciones y cielo nublado. Una alerta meteorológica por precipitaciones que podrían afectar nuestra región especialmente los días sábado y domingo con montos de normales a moderados, esto es alrededor de 50 a 60 milímetros de agua caída en un lapso que aproximadamente podría abarcar unas 12 horas, para el día lunes en particular, día en que se va a registrar el eclipse total de sol en nuestra zona, es muy probable que contemos con cielos nublados, incluso con probabilidad de precipitaciones especialmente en la zona precordillerana. En toda la región, pero con especial énfasis en las comunas donde se producirá el mayor tiempo de umbra el día del eclipse, las Fuerzas Armadas, la PDI y Carabineros han incrementado los controles y patrullajes. Bueno, y en la región hay 19 comunas en fase 3 y 4 del plan Paso a Paso. En ellas, distintos emprendimientos turísticos mapuche están preparados para recibir a quienes quieran disfrutar del eclipse del próximo lunes cerca de la naturaleza y con pertinencia cultural de nuestra región. Son más de 100 los emprendimientos turísticos mapuche que han sido reconocidos por el Servicio Nacional de Turismo y que cuentan hoy con las medidas sanitarias adecuadas para la recepción de visitantes en el marco del eclipse solar total. En su mayoría, son familias y comunidades mapuche que no solo cuentan con alojamiento y gastronomía, sino también han preparado artesanía de primer nivel, recorridos escénicos por ríos y lugares históricos, además de estar abiertos a mostrar su arte, su lengua y su cultura, para que los visitantes se lleven un recuerdo imborrable de este evento, vivido en una araucanía colmada de belleza y riqueza cultural. Es por eso que desde Conadi hacen un llamado a quienes decidan venir a la región a preferir los emprendimientos mapuches. Hemos hecho un recorrido por el río Imperial, navegándolo y conociendo algunos emprendimientos que van a ser relevados y van a tomar una preponderancia, pero muy significativa, este 14 de diciembre para el eclipse. Es que este evento astronómico es valorado como una oportunidad para reactivar la economía que proviene del turismo, alicaída por estos días producto de la pandemia. Esta oportunidad que nos va a entregar la naturaleza para visibilizar la cosmovisión mapuche, para visibilizar a nuestros emprendedores y para poder poner a la araucanía como un destino imperdible. No el 14 de diciembre, sino que para siempre. El eclipse nos está dando una oportunidad para poder poner a la araucanía como este destino y para dejar capacidades instaladas en la región. Capacidades para enfrentar un eclipse y una temporada estival distinta a lo que los emprendedores turísticos mapuche han vivido antes, para lo que cuentan con el respaldo de Conadi. Y muchos de estos emprendimientos, lo importante para nosotros desde Conadi, es que son emprendimientos de personas mapuches, que aunque el eclipse tenga algunas connotaciones que no son tan positivas para el mundo mapuche, aún así, ellos están tomando esta oportunidad para, paso a paso, ir revitalizando su economía pospandemia. El llamado a saque turistas y habitantes de la araucanía disfruten este lunes del eclipse total de sol, acatando todas las medidas sanitarias e, idealmente, priorizando el turismo indígena para ayudar a la reactivación económica del sector en las comunas que están en etapas avanzadas dentro del plan Paso a Paso, y donde la oscuridad total permanecerá por más tiempo, como Saavedra, Teodoro Schmidt, Corbea, Pitruvquén, Villarrica, Pucón, entre otras. Fíjese que un conductor herido y seis maquinarias forestales destruidas, se dejó un nuevo atentado incendiario perpetrado durante esta madrugada en nuestra región. Vamos a ver. Bueno, pasada la una de esta mañana, un grupo indeterminado de personas ingresó al Fundo San Jorge, propiedad de Forestal Arauco, ubicado en el kilómetro 25 de la ruta S90 de la localidad de La Starria, en la comuna de Gorbea. De acuerdo a la información recabada por las policías en el sitio del suceso, los atacantes portaban armas largas y realizaron disparos hacia un camión, hiriendo al conductor de este, quien huyó hasta una estación de servicios en las cercanías y posteriormente fue atendido en un centro asistencial por lesiones leves. En el predio le prendieron fuego a seis máquinas forestales, dejando pérdidas que se estiman en más de 2.500 millones de pesos. Los atacantes dejaron un lienzo en este lugar, en el que mencionan el conflicto con Besalco, la liberación de presos Mapuche también. Se adjudicó el atentado incendiario de la agrupación Weichan-Aucamapu. Pasemos entonces a escuchar lo que indicó el gobernador Richard Caifal respecto de este nuevo ataque incendiario en la región y al subcomisario de la Policía de Investigaciones a cargo de la investigación. Utilizando armas de fuego procedieron a intimidar a un conductor de un camión forestal a quien le disparan y quien además resulta lesionado a raíz de estos disparos y éste huye del lugar, logrando escapar de los sujetos en dirección hacia el sector de las Tarrias, donde busca ayuda. De forma paralela, estos sujetos además procedieron a incendiar seis maquinarias forestales. Se encontró evidencia balística y hubo un lienzo con adjudicación en torno a la temática Mapuche. Como gobierno condenamos enérgicamente lo ocurrido, señalar además que estamos del lado de las víctimas, no solo aquellas que han sido ofendidas de manera directa por el actuar de antisociales o delincuentes, sino también de aquellas que han perdido su fuente de trabajo. Hay personas o grupos de personas que no entienden la importancia de una fuente laboral y difícilmente podrán comprender el valor de la institucionalidad y la democracia. Bueno, 31.000 dosis de marihuana tipo CRIPY, equivalente a 10 kilos de la droga y avaluada en cerca de 100 millones de pesos, fue incautada por el OS7 de Carabineros en controles rutinarios establecidos en carretera, a esto producto del eclipse del próximo 14 de diciembre. Un adulto mayor fue detenido, incautándosele además un vehículo y bengala, siendo formalizado por la ley de drogas y la ley de armas. Veamos. Un importante decomiso de marihuana concretó la sección OS7 de Carabineros, sello en el marco del reforzamiento de los operativos en carretera, producto del eclipse de este 14 de diciembre, sorprendiendo el vehículo en un control de rutinario, la ruta 5 Sur, comuna de Perkenco, realizado además con la presencia de canes entrenados para la detección de droga. Hemos procedido a la detención de un individuo adulto mayor, ¿cierto?, que transitaba en su vehículo particular arrendado, proveniente desde la capital a la novena región de la Araucanía, trayendo consigo sobre 10 kilos de marihuana tipo CRIPY. Eso significa que comercializada hablamos de aproximadamente 31.000 dosis, y en plata hoy en día estamos hablando sobre 100 millones de pesos. El sujeto detenido fue formalizado por la ley de drogas y la ley de armas debido a las bengalas incautadas, ello además se dé dinero en efectivo y una camioneta donde se trasladaba desde Santiago hasta la zona lacustre. Ya la semana pasada Carabineros había incautado más de 6 kilos de esta misma sustancia, hoy se logra incautar y sacar de circulación 10 kilos de cannabis tipo CRIPY, que como ustedes saben es de un poder de concentración de principios activos bastante alto, del mismo modo se logra incautar dinero, por segunda oportunidad además se logra incautar un vehículo de alquiler que ha sido utilizado para la comisión de este tipo de ilícitos, junto además con balanzas, dinero en efectivo, que ustedes pueden apreciar en el lugar. Desde el Ministerio Público señalaron además que la investigación continuará para determinar los proveedores, así como también los potenciales compradores que tenía la droga incautada, en un operativo que fue destacado por el Intendente de la Araucanía. Y yo he sostenido siempre de que cuando las cosas se avisan, que se están haciendo, nunca resultan. Estos son los resultados, esto es lo que hoy día estamos mostrando, la eficiencia que ha tenido Carabineros junto al Ministerio Público y lograr la detección y la incautación de droga que solamente venía a comercializarse en la región de la Araucanía, producto de la masividad de personas que se espera que lleguen aquí a la región, producto del eclipse que estamos a la espera, ¿no es cierto?, el día 14. Carabineros ha desplegado un importante contingente en carreteras, así como también en los lugares de congregación de personas para el próximo eclipse, especialmente en la zona lacustre y costera, para así resguardar la seguridad de la ciudadanía en torno al esperado evento astronómico. Bueno, aquí en Política, fíjese que un nuevo capítulo se escribió este viernes en torno a las contrataciones de Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán en la Agencia de Desarrollo Regional, sobre todo del exalcalde a quien se le está cuestionando su nivel educacional para desempeñar la labor y el sueldo que está asociado. Situación por lo que fue ingresado un requerimiento a Contraloría para que esto sea investigado. Los detalles en la siguiente nota. Continúa generando polémica la contratación del exalcalde Miguel Becker y el exgobernador de Mayico, Juan Carlos Beltrán, en la Agencia de Desarrollo Regional, solo días de renunciados a sus cargos para la participación en las próximas elecciones parlamentarias. Esta vez fue el turno del precandidato al sillón municipal de la capital regional por la alcaldía constituyente, Felipe Valdebenito, quien cuestionó las contrataciones, sobre todo debido al nivel educacional del exalcalde y el incumplimiento de los requisitos necesarios que señala existen para ocupar dicho cargo, ingresando un requerimiento a Contraloría para la investigación respectiva. Sí, el exgobernador de Mayico está en la misma situación del alcalde Becker, que es como han estado otras exautoridades de gobierno, tanto de la derecha como de la concertación, que hoy día ocuparon puestos en la Agencia de Desarrollo. Hay una tendencia a resolver los favores políticos colocando gente en la Agencia de Desarrollo Regional que va contra los estatutos. Además hay que explicarle a la gente cómo una persona con cuarto medio, como el exalcalde Miguel Becker, hoy día tiene un sueldo cercano a los 4 millones de pesos, por una labor que no se justifica. Valdebenito señaló además que detrás de las contrataciones existe un argumento político y no de competencias, sobre todo haciendo mención al estado de catástrofe vigente en el país. El intendente de la región de la Araucanía explique por qué en una ex actualidad, cuando deja su cargo a 12 días de su cargo, ya está contratada por un sueldo cercano, como se ha dicho en prensa, a los 4 millones de pesos. Entonces creemos que la fiscalía pueda avanzar en esta investigación porque nos parece que aquí hay más un argumento político que un argumento profesional para la contratación de Miguel Becker. Y además tienen que explicarle a la ciudadanía por qué en el marco de un estado de catástrofe, en el marco de una pandemia, se asigna un sueldo de 4 millones de pesos a una ex autoridad en una corporación que es financiada con recursos públicos. Una situación que sin embargo no es aislada, existiendo una auditoría previa a la Agencia de Desarrollo Regional, que data del año 2016. Aquí hay antecedentes previos. El 2016 la Contraloría auditó a la Agencia Regional de Desarrollo y se encontraron problemas en las rendiciones de gastos y en las contrataciones. Y ojo que esto no es un tema solo de la derecha. El 2017 la concertación, cuando estaba en el gobierno, ocupó de la misma forma la Agencia de Desarrollo para colocar ahí ex autoridades de gobierno. Por tanto, nosotros lo que queremos decir es que esto tiene un límite, que esto llegó hasta acá, que el estallido social fue súper claro y este tipo de movimientos con recursos públicos están básicamente prohibidos. Y eso es lo que tiene que decir hoy día Contraloría. Valdebenito señala que se busca transparentar la razón que justificaría ambas contrataciones, puntualizando que no se estaría ajustando a la norma y solo se trataría de favores políticos, quedando a la espera de la resolución del requerimiento ingresado. Bueno, indultar a los detenidos durante el estallido social, ese es el objetivo de un proyecto de ley que fue presentado por un grupo de parlamentarios de oposición. Todo esto en medio de manifestaciones y el rechazo del gobierno a esta iniciativa, además de cuestionar el concepto de presos políticos. En distintos puntos del país, un llamado que se masificó con el pasar de las horas libertad para imputados y condenados en el marco del estallido social justo el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras parlamentarios de oposición piden lo mismo a través de un proyecto de ley de indulto general para ellos. Es una ley, solo por esta vez, la gran mayoría jóvenes eximirlo de las responsabilidades penales en que están. Indultemos solamente a los que provocaron la violencia y a los carabineros que intentaron detenerlos, los dejamos detenidos. Evidentemente no es el objetivo de un indulto general. Barricadas y manifestaciones en paralelo a un proyecto con el que se busca la libertad de quienes fueron detenidos desde el 7 de octubre de 2019, mientras el gobierno es claro en que no son presos políticos. Técnicamente no hay presos políticos en Chile. Esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos. Si hay autoridades, insisto, que piensan de que estas personas deben estar libres, tendrán que darle explicaciones también a las personas que quieren vivir en paz y en tranquilidad en sus casas. Hay un problema general con respecto a la prisión preventiva. No es posible que se extienda la prisión preventiva, incluso más allá de lo que podrían ser después las condenas. Indulto general por razones humanitarias y para ciertos delitos en los que se excluyen, por ejemplo, a quienes hayan sido detenidos por delitos terroristas. Entre el 19 de octubre y el 7 de diciembre de 2019, fueron detenidas más de 28.000 personas, de las cuales el Ministerio Público formalizó a 5.084, consiguiendo 725 condenas y 648 medidas cautelares de prisión preventiva. Por ellos se manifestaron en Concepción, Valparaíso, Incluso al exterior de la Embajada Chilena en Francia. Pedir la libertad de todos los presos políticos en Chile. En el gobierno, la postura no se mueve. Cuando hay algunas personas que solicitan la impunidad frente a delitos tan graves como el tirarle una bomba a Moloto a un carabinero que puede asesinarlo, como el saquear, como destruir bienes públicos, significa de alguna manera una justificación de la violencia que es completamente inaceptable y es completamente contraria a la democracia. Nosotros no queremos confundir en que pueden haber en este proceso jóvenes que han estado involucrados en saqueo, eso no forma parte. Proyecto que ahora comenzará a ser tramitado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, mientras continúa el debate en torno a esta posibilidad de liberar a los detenidos del estallido social. Bueno, un lugar para el pueblo tribal afrodescendiente tiene entrabada la discusión de los escaños reservados para la Convención Constitucional. En la oposición plantean que será un cupo de los 18 a los que ya llegaron a acuerdo para los pueblos originarios. Veamos. Finales de enero de 2019 y representantes de las comparsas Tumba Carnaval, Arica Negro y Oro Negro celebraban en el lanzamiento del carnaval andino de ese año el reconocimiento del Estado de Chile al pueblo tribal afrodescendiente. Pues bien, esa misma etnia, no originaria pero sí reconocida es la que tiene en jaque el futuro de los escaños reservados para la próxima Convención Constituyente. Solo desean ganar por secretaría. Solo quieren un traje a la medida. Si los pueblos originarios no participan en la Convención Constitucional claramente la nueva Constitución va a tener una mancha de origen. El nivel de crispación hace que nadie pueda asegurar que va a ocurrir. Si bien se logró acordar que los cupos estén dentro de los 155 la piedra de tope es que la oposición pide que uno de los 18 escaños reservados vaya al pueblo afrodescendiente. Hay que incluir a los afrodescendientes. Eso es importante para la igualdad ante la ley para el reconocimiento e inclusión de todos los pueblos. Tenemos que dar un debate que nos permita de una vez por todas asegurarle los escaños reservados a los pueblos originarios y no, quizás por temas políticos, por mezquinos temas políticos seguir paralizando. La presencia afrodescendiente en Chile tiene relación con la diáspora africana ocurrida en el periodo colonial, dice el reconocimiento legal que explica que llegaron al norte del país como esclavos hace alrededor de 500 años. Según tales características, la centro-derecha dice que debe votarse por separado del resto, aunque no todos los suyos están de acuerdo. Entrego mi absoluto respaldo al pueblo tribal afrodescendiente para que dentro de los 155 constituyentes haya un escaño que represente la historia. El problema es el alto quórum. Se necesitan tres quintos de los parlamentarios y ningún bloque cuenta con ese número, 93 en la Cámara y 26 en el Senado, obligando a que se siga debatiendo hasta alcanzar un acuerdo o se terminen desechando los escaños reservados en la futura convención. Muy bien, pues, con esa información entonces de nuestros medios asociados CNN Chile nos vamos a comenzar a despedir agradeciéndoles, como todas las jornadas, el que haya elegido nuestro equipo de prensa de UATV Noticias, edición central, para informarse e invitándolo a que tome contacto justamente con nuestro equipo para que pueda realizar reportajes, notas, informes respecto a sus denuncias, casos o historias que pueda hacer llegar justamente a nuestros métodos de contacto. Nuestro teléfono y correo aparece en su pantalla, pero también están nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, arroba UATV Noticias. Así nos encuentra justamente en las plataformas digitales, donde además podrá estar siempre informado porque las actualizamos constantemente con lo más relevante que ocurre en su entorno. Lo mismo ocurre en nuestro portal web www.uatv.cl, nuestra página donde, por supuesto, encontrará todas las noticias que le hemos entregado en este informativo y los anteriores. También está nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. Ahí aparece justamente, por supuesto, las noticias de UATV Noticias que tenemos, que le hemos entregado en este informativo y en los anteriores de toda esta semana están registradas en nuestro portal web y el resto de la programación que nuestro canal tiene para usted. Le repito la dirección de la página, entonces www.uatv.cl. Ya pues yo le dejo la invitación porque en pocos minutos más a las 22 horas un nuevo espacio, por supuesto, del Teatro Municipal de Temuco desde el Cerro Ñelol de cara a este eclipse del próximo lunes. Hoy el grupo congreso estará justamente para que no se lo pierda, entonces un espacio musical relevante que se transmite y que podrá seguir por las pantallas de nuestro canal y por las distintas redes sociales también del Teatro, nuestro canal UATV también y de la Municipalidad de Temuco. Además, ya pues esa invitación está hecha, entonces yo lo voy a dejar ahora con imágenes de turismo mapuche de cara a este eclipse, justamente los empresarios de distintas comunas están preparados para recibir turistas para que puedan apreciar con pertinencia cultural este fenómeno astronómico que viviremos el día lunes y que por supuesto podrá seguir también todos los antecedentes, todos los datos en nuestros informativos. Nos vamos, mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV, que descanse y que tenga un gran fin de semana también. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias! Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias Prepárate para pasar un invierno más confortable realizando el aislamiento térmico de tu vivienda, aislando y sellando el techo, muros y ventanas de tu hogar. La aislación térmica disminuye la demanda energética de las familias y el costo de calefaccionar, además de ayudar a reducir las emisiones de material particulado, mejorando el aire y la calidad de vida de tu familia y comunidad. Revisa si eres beneficiario y postula al programa de subsidio térmico de la vivienda del Minbu. Calidad de aire es calidad de vida para Temuco y Padre Las Casas. Gobierno Regional Ceremi de Medio Ambiente, Región de la Araucanía. La Municipalidad y la Corporación Cultural de Temuco se adelantan al eclipse y te invitan a vivir la cultura en casa con una programación dedicada a Lai Antu desde el Ñelol. Juntos vivimos el eclipse de la Araucanía y disfrutamos de la cultura con Miércoles 9, Ballet Folclórico de Temuco. Jueves 10, Inche y La Negra Root. Viernes 11, Grupo Congreso. Sábado 12, La Rata Blusera y Cool Cat. Domingo 13, Teatro Acercando el Universo y El Lado Oscuro de la Luna con Brain Damage y Sigma. Programación en vivo desde el Cerro Ñelol de Temuco. Infórmate sobre horarios y accede gratuitamente a la transmisión online por las redes sociales del Teatro Municipal y Universidad Autónoma Televisión. Te invitamos a disfrutar de la cultura y vivir un eclipse seguro en Temuco y la Araucanía. Alegría, buena onda, temas contingentes. Como en el living de la casa, entre amigos y con todo tipo de invitados. Partimos solo por Facebook durante la cuarentena en Temuco y tras algunos meses finalmente llegamos a las pantallas de UATV con una simple invitación. Que conversemos de la vida. Recuerden, martes y jueves. 21 a 30 horas.